¿Dirigerías la brigada, Antonio? El presidente quiere que tomemos una decisión lo más expedita posible. Yo pienso que deberíamos de terminar de una vez con ella. Y poner en arresto a cada uno de los integrantes de la brigada. No, 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 estás loco. ¿Quieres empeorar las cosas para ti, para el presidente? Si cierras la brigada, estás aceptando tu ineptitud. Si arrestas uno solo de sus integrantes, lo que está diciendo la opinión pública es... Soy un inepto. Me engañaron todos los agentes. La brigada no sirvió para nada. Lamento mucho haber utilizado su dinero, señor contribuyente. ¿Y entonces? Mira, por lo pronto lo que tienes que hacer es nombrar un nuevo comandante. La brigada tiene un desprestigio ante la opinión pública. Y eso lo usarán nuestros enemigos políticos. No, 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 te estás equivocando otra vez, hombre. Chepe es el que falló, no te lo van a cobrar a ti. La brigada es un organismo, una herramienta institucional. Es el cuerpo de seguridad más eficaz que ha tenido el Estado. Sus logros en los últimos meses nadie los va a poder negar. Ha decomisado más droga que ningún otro cuerpo policial. Capturó muchas bandas de secuestradores. No, hombre, la lista es interminable. Y todo lo bueno que hizo es tu capital político. Lo que tienes que manejar es que cuando su cabeza se corrompió, tú fuiste capaz de detectarlo inmediatamente. ¿Y a quién crees que debamos oponer de comandante? ¿Te gusta Najera? No, 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 no. El comandante tiene que ser un integrante de la brigada, alguien que conozca cómo funciona, alguien de absoluta confianza. Esteban de Yaca es el hombre. ¿Y si era cómplice de Chepe? No entiendo cómo es que Chepe no está. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Pues, ¿qué te puedo decir, mi amor? Yo... Necesito que platicamos, ¿sí? Yo también precisamente vine a hablar contigo. Quiero que... Yo no sé por qué, pero debí imaginarme que estabas aquí. Esteban... A ver, ¿qué pasó? Yo no... Mira, Gustavo, por alguna razón, cada vez que alguien se muere, estás cerca. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada. Lo único que quiero es que me expliques qué carajos estás haciendo aquí. Porque esto es un asunto oficial. Y tú no tienes por qué estar cerca de este lugar. Además, no creo que sea necesario recordarte que los narcos pueden estar vigilando la muerte. Y si te ven con nosotros, vas a echar a perder tu fabuloso operativo. Mira, Seba, no es momento para estar discutiendo de esto. Déjalo, déjalo, déjalo. Tal vez tengas razón. Tal vez fue una mala idea venir, pero necesito hablar con Verónica. ¿Te importa? Gracias. Mi amor, ve, vamos. Espera. Vamos a hablar con el médico forense. Ya tienen los resultados de la autopsia. Vamos. No, 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 mi amor. Necesito hablar contigo, de veras. Ahorita te informamos. ¿De veras? Está bien, vamos a un lugar donde podamos hablar. Te lo suplico. ¿Y de qué quieres que platiquemos? Pues no sé, lo que pasa es que yo no tengo con quién platicar acerca de esto, ¿no? Del embarazo y... Y la verdad es que me siento muy asustada. Ay, Inés. Yo me siento igual, la verdad. Sí. Me entero y que te van a operar. Sí, mañana. Mañana en la mañana me hacen una mastectomía. Por... Por un tumor canceroso que tuve hace unos meses. ¿Y cómo te sientes? Digo, ¿cómo le haces para no deprimirte? Pues es que no puedo. Es que hay algo mucho más importante que yo en estos momentos, que es... Que es mi hijita que traigo adentro. Debes quererla mucho, ¿no? Más que cualquier otra cosa en el mundo, de verdad. ¿Tú no sientes lo mismo? Sí. Ay, Inés. Yo creo que todavía no te cae el 20, de verdad. Pero vas a ver, poco a poco te vas a dar cuenta de que no hay... Ninguna otra cosa más importante en el mundo que la vida que traes adentro. No hay nada... Nada más hermoso ni más fuerte. Digo, frente a esto, todo lo demás parecen tonterías. Lo que sea. Porque hay algo muy, muy importante que es esta vida que vas a traer al mundo. Date chance de sentirlo. ¿De verdad? A lo mejor tú dices todo esto porque tú estás al lado de un hombre que te ama, ¿no? En cambio yo estoy sola. ¿Y qué, tú crees que yo estoy viendo la vida color de rosa ahorita, o qué? No, perdón, no, no, no quise decir eso. No, perdóname. Estoy un poco tensa, pero... Es que de verdad me parece absurdo que hagas que tu vida gire en torno al amor o el desamor de un hombre en estos momentos. ¿Tú sabes que Mateo ni siquiera estaba enamorado de mí cuando yo me embaracé? Yo... Mira, Gustavo, necesito que me digas si sabes alguna otra cosa más. Quiero decir, más allá de lo que hayan dicho los periódicos, la prensa, todas esas porquerías. Este sí, Antier, Nancy y yo nos reunimos con Chepe. Gil, por favor, te suplico que no... Que no me vayas a omitir nada de lo que sepas. Sobre todo porque... Porque merezco saber la verdad, porque tú sabes lo que significaba, lo que significa para mí, Chepe. Por eso. Yo sabía que le iban a matar. ¿Cómo? ¿Por qué? Fue Ramiro. De hecho, yo estaba en su casa cuando dio la orden de matar a Chepe. Lo peor es esa campaña de desprestigio que está acabando con él, Anselmo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora que él no puede defenderse? ¿Por qué, Anselmo? No sé qué decirte. Digo, sé perfectamente cómo te sientes, pero... Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que lo que dicen los periódicos es verdad? ¿Qué importa lo que piense yo? A mí me importa y me importa mucho. Porque yo no creo en esa basura que dicen los medios. Y además porque tú... Porque tú no sientes lo mismo que yo y puedes ver las cosas con objetividad y decirme... ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué piensas? Miren estas cosas. Siempre hay asuntos muy oscuros. Intereses poderosos que manejan a la prensa y a los medios como más les conviene. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, por otro lado, no podría meter las manos al fuego por Chepe. Entonces, ¿tú crees que lo que dicen los periódicos es verdad? No, no, no estoy diciendo eso. Mira, yo conocí a Chepe, pero... ¿Cómo puedo saber qué tan honesto fue como funcionario público? Eso es lo que estoy diciendo. Estoy tratando de ser objetivo. Insisto, hay cosas que ignoramos. No, ¿sabes qué creo? Que tú deberías de tomar distancia. Alejarte de Antonio, del recuerdo de Chepe, de tus dudas, de toda esta historia. De verdad, estás sufriendo demasiado y... Y no se vale, no te lo mereces. Ayer estuve en casa de Antonio. ¿Y sabes qué me dijo? Que no me quería volver a ver en toda su vida. Y tienes razón. Así que... Voy a pensar muy bien en eso que me dijiste. Primero voy a hablar con Tony porque... Porque no quiero dejarlo solo. Pero yo creo que tienes razón. Hace bien poquito Mateo me dijo que me amaba. Cuando yo ya tenía una panzota de este tamaño. Pues tu historia se parece mucho a la mía, ¿no? No, 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 Inés. No te confundas, es otra cosa. Yo le pedí a Mateo que me ayudara porque... Porque era mi última oportunidad de tener un hijo. Y para mí la maternidad se había convertido en algo realmente vital. Y... Y Mateo fue muy generoso. Pero yo nunca pensé que él estuviera a mi lado. Ni siquiera lo hice para que se enamorara de mí. Fue algo que nada más sucedió. Que nos tomó por sorpresa a los dos. Mateo terminó enamorándose de mí, de lo que yo soy. No de mi estar embarazada, ¿me entiendes? Tú tienes que tener las cosas muy claras, Inés. Porque si no te vas a lastimar mucho. Y peor que eso, vas a hacerle daño a un niño que no tiene la culpa de nada. No sé, yo... Yo entiendo que te sientas asustada, que te sientas sola. Pero me parece que tienes que dejar de pensar en ti. Y poner toda tu cabeza y todo tu corazón en este bebé que viene al mundo. Es lo más importante. ¿Tú me crees? Yo te tengo mucho cariño, Inés. Y no creo que serías capaz de inventar una cosa así. Pero finalmente no es a mí a quien tienes que convencer. Es... ¿Te puedo dar un consejo? Sí. La vida es muy corta, Inés. No la gastes en... en rencores y en amarguras. No vale la pena, de verdad. No vale la pena, de verdad.